Lina Torres, muy preparada para presentarte frente a Dios Todopoderoso. Bienvenidos a los estudios, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué maravilloso? Levanta, Lina, solo soy un hombre. Muchas gracias. De un ser impresor. Estaba limpiando la cocina del señor Luzgado, cuando de repente sentí un estruendo. Pero yo no le pudo haber escuchado ningún sonido de trompeta. Bueno, últimamente ya no estaba escuchando nada bien. No sonó la trompeta. Moriste de una tapia al corazón. Oh, este es el trono del juicio. Lina Torres. Eso es para mí, jugámoslo. Pero para serte sincera, también un gran alivio. ¿Cómo es eso, Lina? Yo me estaba sintiendo muy cansada. Muy cansada, señor. Lo más que recuerdo en mi vida ha sido trabajar y trabajar. Y el único tiempo libre que tenía era su hijo cuando iba a la iglesia. Sí, señor. Yo me estaba sintiendo muy cansada. Lo sé, Lina. Has tenido una vida difícil. Pero no tanto como otro, señor. Siempre tuve lo necesario. Y sabes, te tené a ti. Su nombre está escrito. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, señor. Gracias por haber tenido infinita misericordia de mi alma. Siempre fuiste una persona agradecida. Durante toda mi vida escuché hablar de las mansiones de la sierra. ¿De verdad las hay? Sí. ¿De verdad existen? Sí, las hay. No me estoy quejando de nada. Solamente que... Lina. Estoy cansada de tanto limpiar. Lina. Que de verdad me gustaría... Lina, Lina. Ya no tendrás que limpiar lo que otros ensuciaron. De hecho, tú vas a tener a otros sintiéndote a ti. Bueno, señor. Yo no sabría qué hacer. Solo estaba pensando en no tener que limpiar otra vez. Pero yo no necesito a nadie sirviendo de a mí. Toda tu vida viviste sintiéndote a otros. Pasará la eternidad siendo servida. Lina, te tengo muchas sorpresas, incluyendo tu propia mansión. Mi propia mansión. Mi propia casa. Pero sí, nunca he tenido una casa, señor. Eso es más de lo que yo hubiera soñado, señor. Eso no es todo, Lina. Tú no te imaginas lo que estás por experimentar. Ay, me estoy emocionando, señor. Lina, ¿recuerdas la primera vez que fuiste a la casa del señor Guzmán? Sí, sí lo recuerdo. Pero hace tanto de eso, señor. ¿Recuerdas lo que hiciste la primera noche que la señora Guzmán te contrató? Sí, lo recuerdo. Porque cantaste y grabaste casi toda la noche. Tomaste a tus hijos, bailaron, cantaron horas y horas. Ay, señor. ¿Cómo no lo íbamos a hacer? Habíamos estado orando por tanto tiempo. Por un trabajo. Y por un lugar donde pudiéramos estar. Y sigo, señor, todos juntos. Y sabes, la señora Guzmán nos todo metió un contrato de trabajo. Sino que te dio un lugar en la parte de atrás de la casa para que cumpliera todo el día. Y estar todo junto. Fueron los días más felices de vivir así, señor. Los hombres me parten el corazón. Pero también me dan alegrías. Muy poco me dan regocijo como tú, lina. Eso me hace pensar que soy especial para ti. Así es, lina. Tú eres especial para mí. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es una lina que muchas personas se pierdan de las cosas maravillosas que he preparado aquí en los cielos para los que creen y siguen al Hijo Jesucristo. Lina, escucha y mira lo que tengo preparado para ti. Aunque esto es solo una parte. Estén verás cosas más hermosas. 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 Que me siento, Cristo, de maturación, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. A los pueblos todos, de una tumba, Dios. Yo tengo un hogar, medio hogar, medio hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, medio hogar. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, medio hogar, más allá del sol. Lina, entra y disfruta de todo lo que te pertenece. ¡Qué bello es esto! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Gracias.